Microsoft nos incita a que actualizamos a Windows 10 y la verdad que va muy bien y está muy optimizado pero cantidad de usuarios han tenido problemas a la hora de actualizar a Windows 10 así que en este vídeo vamos a poner fin a esos errores, como siempre decimos, dentro vídeo Antes de nada os voy a decir que voy a poner tres tips, ¿de acuerdo? y un mini tutorial para que, bueno, vosotros aquellos... Yo, luego no me dejéis en los comentarios, ¿vale? Yo tengo el Windows 8, lo tenía original que me venía en el portátil y me saltó lo que es la ventanita, la imagen de Windows, ¿vale? para actualizar a Windows 10 que os agradezco porque hayan los comentarios y este vídeo lo he hecho referente a los compañeros que me han inscrito Bueno, deciros, antes de nada hay una forma muy sencilla, es muy sencilla, la verdad mediante Flash, aquí os dejaré la imagen, ¿de acuerdo? es directamente, nos descargamos el Windows 10 aquí os dejaré el link de la página web, ¿de acuerdo? es microsoft.com, creo que era, si no recuerdo mal pero bueno, aquí debajo de la descripción no lo dejaré le clicáis y le dais a descargar mediante un puerto o, bueno, lo que es un Flash, ¿de acuerdo? un dispositivo USB a raíz de ahí vamos a ejecutar a otro equipo y a raíz de ahí ya lo vamos instalando de esa manera como estamos, ¿de acuerdo? de esta manera será la más fácil y no nos pedirá contraseña porque si le damos a instalar a este mismo equipo nos pedirá contraseña y aquellos que tengan en Windows, bueno, pirata, por decirlo de esta manera pues aquellos que no tengan lo que es la clave validada no les dejará instalarlo así que la única manera más sencilla es esa muchas personas, muchísimas gracias de los suscriptores me han escrito que a la hora de iniciar Windows 10 le dan un código de error, copiar una pantalla en rojo bueno, lo más aconsejable es que las updates que nos están diciendo una vez que tenemos Windows 10 es actualizarlo todo ¿por qué? porque ahí viene un parche que, por decirlo así cura ese error, ese bug que tiene ¿de acuerdo? a la hora de iniciar el problema era a principios de este mes que causaba ese error a algunas personas cuidado que a raíz de aquellas personas que tenían Windows pirata también les sucedía ese error pero bueno, en estas actualizaciones que vienen todas de Windows 10 una vez que no lo hemos instalado y actualizamos a todas las actualizaciones lo quiero volver a retalcar se va ese error cualquier duda como siempre, debajo de la descripción y última tip para terminar el vídeo deciros que hay muchas personas que se desesperan al principio una vez que tenemos Windows 10 y resulta que se ralentiza mucho en el arranque bueno, hay personas que se les quita y otras personas que no hay otras personas que tienen problemas que me escriban o me escriben por privado y yo les responderé bueno, os cuento mi caso a mí al principio Windows 10 me iba muy lento ¿vale? en los primeros días de iniciar me puse en contacto con Microsoft me dijeron que el problema era debido a que el Windows 10 tiene que hacer un nuevo registro y por el tema de arranque y por eso tarda un poquito más se desmueva un poquito más pero una vez pasado un día o dos Windows 10 iniciará sin ningún problema la verdad, a mí me sucede eso, ¿de acuerdo? al primer día de tener Windows 10 instalado me tardaba como aproximados unos 3 minutos y una vez pasados estos dos días la verdad que tarda como cosa de minuto y medio o poco más bueno, comunidad, espero que os haya gustado este videotip ¿de acuerdo? como siempre proporcionando soporte a todos los suscriptores y a todos los que llegan y daros las muchas gracias por todos aquellos que después de la aparición sabéis si he estado aquí y recordad que un like me ayuda mucho es un placer poder ayudaros a todos y como siempre decimos nos vemos en la próxima un fuerte saludo y cuidaros ¡Gracias!